Música Construyamos juntos la nueva política cultural periodo 2017-2022 de la región de Magallanes y Antártica chilena. Te invitamos el sábado 8 de julio a las 14.30 horas en el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas. Te esperamos. Invita al Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Antes mi mamá, me acuerdo yo, ella navegaba sola. Levantaba su aparejo, su vela y navegaba, se iba. Decía lo que quería. Mis hijas no pueden hacer eso porque no saben. Los documentales Palo Mojado de Juan Carlos Tonco, Cretchenén de Jorge Gres y Tana Nadalberto Serrano se exhibirán en el ciclo de cine de pueblos originarios. Esta muestra organizada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes se realiza en el marco de la exposición de fotografías Los Espíritus de la Patagonia. La muestra de documentales se desarrollará el 4, 5 y 6 de julio a las 19 horas en el Cine Pavilion del Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. La entrada es liberada. Descubre y disfruta con los laboratorios Se Crea Ciclo Invierno 2017. Si tienes entre 7 y 19 años de edad, participa de las experiencias creativas que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas. Laboratorios de fotografías, ilcenses y youtubers son parte de las iniciativas en las cuales puedes participar desde el próximo 10 de julio. Las inscripciones puedes hacerlas directamente en el Consejo de la Cultura y las Artes ubicado en Pedro Mono 809 en Punta Arenas o en el Facebook Se Crea Punta Arenas. Recuerda que todos los laboratorios son de acceso gratuito y los cupos son limitados. No lo pienses más y participa. Lo que me hace feliz, muy feliz, es la música. Lo quiero mucho. Bailar. Jugar fútbol. Aprender a escalar. Crear cosas y... Es empujar y hacer juegos. Es ansiedad, mamá. Sí, queremos actuar rápido. Llegó el momento de actuar. Si te gusta el teatro y eres parte de una compañía en tu colegio, inscríbete y participa en la tercera versión de la Muestra Regional de Teatro Estudiantil. El certamen orientado a establecimientos educacionales de enseñanza básica y media se realizará en octubre próximo. Informaciones e inscripciones al correo electrónico patricia.martinez.gov.cl Bueno, un espacio tremendamente importante este de la muestra. Viaje Azul Violeta, obra que integra danza, música y teatro e interpretada por los alumnos de Casa Azul del Arte, hará su estreno en Punta Arenas. Esta nueva puesta en escena se realiza en el marco de la celebración de los 100 años de la prolífera creadora nacional Violeta Parra. Viaje Azul Violeta se estrenará el día 8 de julio a las 19 horas en el Teatro José Bor, ubicado en Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. En este instante fecundio, mientras lo retrocedió. Síguenos en las redes sociales y entérate de la movida artístico-cultural de la zona australia. Somos Cultura Magallanes del Consejo de la Cultura y las Artes.